¿Qué es la justicia de la capital federal? ¿Qué es la justicia de la capital federal? El 60%. O sea, el trabajo arduo e intenso lo hacen los fiscales, el apropiarse y encorsetar los asuntos donde se juega el poder económico y el poder político lo tienen los jueces. De modo que si uno tiene que buscar las huellas de la impunidad, tiene que buscar en quien tiene la conducción de las investigaciones. De manera que el planteo que debemos hacernos nosotros es exactamente inverso, o el planteo que nosotros hacemos a la sociedad es el inverso a la objeción que se le dirige a la reforma. Un sistema en donde estén claros los roles, donde los fiscales sean los responsables de sostener la acusación frente a los jueces. Donde el hoy juez de instrucción, que es juez y fiscal a la vez, porque es el inquisidor, ya su propio nombre lo descalifica, asociar inquisición con justicia no parece ser la asociación más directa o más virtuosa. Ese juez que reúne las pruebas y él mismo las evalúa, claramente concentra sobre sí una capacidad de decisión que desbalancea la balanza. Porque por un lado pone a un fiscal que es un personaje decorativo y a un defensor que tiene que litigar contra el fiscal y contra el juez. Lo de Aguad es significativo, porque si el código de sistema acusatorio es fascista, fascista es el sistema de su provincia. Que señera el procesalismo argentino, que ha sido líder en el establecimiento del sistema acusatorio. ¿Qué decir del doctor Vélez Maricón, del gran procesalista cordobés? ¿Qué decir del doctor Julio Mayer, cordobés y radical? Además, autor del primer código acusatorio de avanzada en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, que además, estoy seguro, acompaña este anteproyecto y por lo demás ha sido expresamente citado por la presidenta como un antecedente y lo es valiosísimo para este proceso de reforma. Yo creo que acá estamos frente aún a la posibilidad de saldar una antiquísima deuda que ha atravesado a todos los gobiernos desde el establecimiento de la democracia. Veíamos al doctor Arranian, él fue el ministro de justicia de la reforma intermedia que nos rige actualmente. Allí hubo una disputa entre un modelo acusatorio puro y un modelo intermedio como es el que ahora está en vigencia y la verdad que en los modelos intermedios uno tiene que ver qué es lo que permanece para ver qué es lo que se cambió y las notas inquisitivas son muy notables en el actual sistema porque además se basan en la cultura de nuestro sistema de investigación. Entonces, lo que se reformó, transformó en el juicio oral en poco menos que teatro leído donde todo se define en la instrucción penal preparatoria que en el actual código debería durar nada más que seis meses y dura muchísimo más tiempo porque se pretenden agotar las pruebas ahí. Es un proceso escrito opaco porque al ser escrito además todos los procedimientos son inaccesibles aún los que podrían mostrarse al gran público son inaccesibles y además es lento porque todo lo escrito por definición es lento y lo que no se puede controlar otorga a los jueces la capacidad de dilatar... Mira, te voy a dar solo un ejemplo y trato de no irme muy lejos. Los plazos que prevé el actual código son plazos razonables. Las cámaras tienen cinco días para resolver las cuestiones que les son sometidas a su consideración y a veces los expedientes pueden estar un año porque los jueces han desarrollado una doctrina perversa llamada la de los plazos ordenatorios. ¿Qué quiere decir? Que los plazos son como sugerencias, como indicaciones para tener un tiempo en el que más o menos podrían resolver. Esas son las reglas del juego y es el tiempo en el que tiene que durar el procedimiento porque hay gente que demanda justicia y hay gente que está sometida a un estado de incertidumbre. Bueno, no es que se exceden por un 10, por un 20% del plazo establecido, se exceden por un 2.000%. Yo lejos del derecho, querido Félix Cruz, entiendo esto y me pregunto ¿cuáles son las objeciones? No sé si vos desde un corpus legal puedes entender qué es lo que se objeta desde gente que viene del ámbito judicial pero gente del ámbito político que no puede ignorar estas cosas. Es tan sencillo, digo. Sí, bueno, las objeciones son de una generalidad enorme porque en pocos temas hay mayor consenso que en la necesidad de reformar el sistema de enjuiciamiento criminal federal porque es simplemente ponernos a tono con lo que han hecho las provincias. Las provincias han reformado todo su sistema de enjuiciamiento, inclusive Santa Fe, que era la más atrasada, está estableciendo el sistema acusatorio. Han ido a una nueva generación de reformas instalando el juicio por jurados, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Neuquén, además se está funcionando bien. El sistema que rige en el orden federal es un sistema del siglo XIX y el que nos rige hoy, una vez la reforma del año 1992, es del año 34, es el sistema cordobés del año 34 que la propia provincia de Córdoba estaba revisando cuando nosotros lo estábamos instalando como una novedad. Que fue un avance, pero fíjate que tan atrás estaríamos para que aquello haya sido un avance. Yo creo que todas las personas que razonan de buena fe, y muchos abogados y muchos juristas entre los legisladores, están de acuerdo en que esta reforma es necesaria y que este proyecto sintetiza además todos los otros proyectos. Yo estoy seguro es que si aquí lo que prima es un sentido, digamos, de calidad institucional, pero pensando la calidad institucional como la mejora de un servicio que brinda un poder del Estado, no debería haber dificultades para que, de una vez por todas, a un cuarto siglo de iniciada este último proceso democrático, tengamos un código democrático y no un código medieval como ese que todavía nos rige. Medio robo acá. Medio robo acá.